hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de youtube invertir aprendiendo en esta oportunidad creo que tenemos un tema muy interesante porque daría a conocer cuáles son desde mi punto de vista los 10 mejores libros para aprender a invertir para comprender un poco mejor cómo funciona el negocio del trading y el negocio de las inversiones y por lo tanto tener un mejor nivel de comprensión acerca de cómo funcionan los mercados financieros estaré hablando por supuesto de aquellos libros que en mi operativa que en mis hábitos y que en mi tipo de pensamiento han tenido el mayor impacto pero además del mayor impacto el impacto más positivo porque se ha traducido en mejores resultados estoy completamente seguro que habrá muchísimos otros libros pero de momento estos son los míos los 10 mejores libros para entender un poco mejor el negocio el trading y el negocio de las inversiones si tienes algunos otros títulos o algunos otros autores me encantaría que los dejarás en los comentarios antes de comenzar quiero recordarte que en este momento nos encontramos en nuestra gran promoción de navidad que en términos muy sencillos consiste en que por cada producto que adquieras de educación financiera recibirás otro producto gratis aplica para todos nuestros seminarios aplica para nuestras membresías elite y gold aplica para el summer camp ibiza versión 2020 y aplica para nuestro tour mentes millonarias revisa la gran promoción de navidad porque es una fantástica oportunidad para recibir la mayor cantidad de conocimiento posible al mismo tiempo que ahorras la mayor cantidad de dinero en tu educación financiera la promoción finaliza el 31 de diciembre pero únicamente son 50 plazas para todos los productos esto lo que quiere decir es que la promoción podría terminar mucho antes del 31 de diciembre si ya has decidido que con nosotros aprendes que te entregamos valor que a nosotros nos entiendes estos temas y que conmigo puedes aprender cómo funciona este negocio no te lo pienses más y beneficiate de la gran promoción de navidad si estás interesado revisa el link que encontrarás debajo de este vídeo con todos los detalles encontrarás productos para todos los bolsillos pero también para todas las necesidades de conocimiento y ahora sí comenzamos con este fantástico listado con los que son desde mi punto de vista los libros obligatorios para aprender mejor cómo funciona el negocio del trading y el negocio de las inversiones y el primer libro que tengo que recomendar es el inversor inteligente cuyo autor es benjamin graham el inversor inteligente es uno de los primeros libros de análisis fundamental que me leí en mi vida es un libro un poco gordo es un libro un poco denso no queriendo decir con esto que necesites elevados conocimientos de finanzas corporativas o de finanzas empresariales o de inversiones para poderlo comprender sino que sencillamente es extenso porque en él benjamin graham intentó describir de manera muy completa cuáles son aquellos aspectos cuáles son aquellos detalles y cuáles son aquellas características que todas las compañías y empresas que cotizan en bolsa y que son de su predilección debían contener entonces por supuesto este libro que se dedica al análisis fundamental describe claramente cuáles son aquellas características de valor fundamental que deberían tener aquellas compañías que pueden representar una oportunidad de inversión a largo plazo solo para comentar y para los que no lo saben benjamin graham fue el mentor de warren buffett fue la primera persona que instruyó de manera directa a warren en temas de inversiones warren buffett trabajó para benjamin graham de hecho trabajó de manera gratuita porque lo que quería warren buffett era aprender de benjamin graham decía warren que trabajó gratis para él pero incluso trabajando gratis estaba sobrevalorado porque él no sabía absolutamente nada y para los que no lo sepan por supuesto warren buffett es el inversionista más exitoso de todos los tiempos el segundo libro que quiero recomendar es uno muy querido por mí y que se denomina el pequeño libro para invertir con sentido común el autor de este libro es john c boggle o jack boggle para los amigos jack boggle creo que murió a principios de este año es muy interesante la historia de jack boggle de hecho aquí en invertir aprendiendo tenemos su biografía porque él es el padre de la inversión pasiva es decir de la inversión a través de fondos de inversión indexados lo que quiere decir fondos de inversión indexados es que cuando tú inviertes a través de ellos ellos a su vez están invirtiendo en una cartera de acciones que replica a alguno de los principales índices bursátiles es decir el gestor del fondo no tiene que pensar y tomar decisiones por su cuenta lo único que tiene que hacer es copiar es decir hacer un benchmark acerca de cuál es la composición del índice y cuál es el peso relativo de cada compañía o de cada acción dentro del índice debe copiar al índice y en ese sentido los fondos de inversión pasiva o los fondos de inversión indexados tienen el mismo desempeño que el mercado sólo por poner alguna estadística el 90% de los fondos de inversión pasiva ganan dinero al mismo tiempo que cobran las menores comisiones por contra los fondos de inversión activa es decir aquellos fondos cuyos gestores invierten por cuenta propia según su criterio según su imaginación o según su conocimiento el 90% de los fondos de inversión activa pierden dinero o tienen un desempeño inferior al mercado pero al mismo tiempo cobran superiores comisiones entre tres y cuatro veces más que los fondos de inversión pasiva pues bien el padre el creador de los fondos de inversión pasiva es jack vogel y él es el fundador de vanguard group la compañía de fondos de inversión pasiva más grande del mundo entonces creo que jack vogel como inversionista como gestor de fondos y como dueño de empresa de inversiones creo que tiene mucho que enseñarnos y que explicarnos acerca de cómo funcionan los mercados acerca de cómo él entiende los mercados y por supuesto cuáles deberían ser los mejores hábitos que como traders o inversionistas nosotros podríamos desarrollar el tercer libro que quiero recomendar es uno que está absolutamente especializado en análisis técnico y se denomina precisamente de esta forma análisis técnico de los mercados financieros el autor de este libro es john j murphy es uno de los primeros libros que me leí cuando apenas comenzaba en el mundo del trading y en el mundo de las inversiones lo que intenta john murphy suena así porque precisamente tengo el libro en mis manos lo que intenta john murphy a través de este fantástico libro es mostrarnos todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición de análisis técnico y de análisis gráfico para identificar oportunidades o como yo lo denomino para contestar a las preguntas más importantes que todos nos deberíamos hacer y responder antes de tomar alguna decisión en los mercados con este libro será muy fácil aprender a contestar la primera pregunta cuál es la tendencia principal del mercado alcista bajista o lateral o un gráfico sin tendencia y también nos ayudará a responder la segunda pregunta en importancia a este nivel de precios los precios están sobre vendidos o están sobre comprados para ello nos apoyamos en herramientas de análisis estadístico que por supuesto son herramientas de análisis técnico recordemos que el análisis técnico no es otra cosa que intentar describir de manera muy simple pero también de manera muy exacta cuáles son las características estadísticas que en cada momento del tiempo tiene la evolución de los precios dentro del gráfico esa es la única manera de llegar a conclusiones acerca de si los precios están demasiado altos para comprar o demasiado bajos para vender o si la tendencia es claramente alcista o claramente bajista o si estamos ante una lateralidad etcétera el análisis técnico es importantísimo aquí hay que hacer dos observaciones observen que el primer libro que recomendamos fue el inversor inteligente que está especializado en análisis fundamental el análisis fundamental lo que nos ayuda es a responder la pregunta en qué invertir es decir cuáles son aquellas cosas en las que a mí me interesaría invertir después de descubrir que allí existe un gran valor fundamental entonces me permite saber en qué invertir en cambio lo que yo logro hacer a través del análisis técnico y del análisis gráfico es contestar a la pregunta cuando invertir es decir identificar el timing correcto o el momento adecuado para entrar o para salir del mercado esta es una matriz muy importante que todos deberíamos aprender a utilizar primero identificar en qué invertir o en qué hacer trading y después aprender a identificar cuándo invertir o descubrir el timing correcto para invertir por supuesto que cuando yo contesto la pregunta en qué invertir es una buena idea para saber en qué invertir es decir la mitad del asunto es tener una buena idea pero la otra mitad del asunto es saber cuándo implementarla el timing es muy importante porque si entramos mucho antes de que ocurra lo que esperamos que ocurra si entramos mucho después probablemente nos estaremos perdiendo de momentos valiosos en bolsa o de grandes retornos en bolsa entonces el análisis técnico de los mercados financieros de john j morphy está pensado para responder a la pregunta cuando invertir muy valioso nos muestra todas las herramientas de análisis técnico es bastante largo pero hay que leerlo hay que estudiarlo y hay que comprenderlo claramente el cuarto libro que quiero recomendar es el tao de warren buffett y quiero quiero resaltar que tengo varios libros sobre warren dentro del listado pero el tao de warren buffett creo que es uno de los más especiales porque incluye las frases más valiosas o las ideas más valiosas o los párrafos más valiosos de cualquier discurso cualquier reunión o cualquier conversación que los autores o otros hayan tenido con warren buffett por supuesto hay que mucha sabiduría en este libro de hecho creo que para mí la parte más importante es cuando descubrí esta matriz que les acabo de explicar porque es la forma en la que invierte warren buffett primero responder a la pregunta en qué invertir y después responder a la pregunta cuando invertir y esto después de que yo lo interioricé y lo comencé a aplicar creo que es un antes y un después en mi operativa y en mis resultados el tao de warren buffett es un libro que cualquier persona se puede leer en dos horas pero es valiosísimo tiene una gran cantidad de sabiduría entonces allí se los dejo muy recomendado el quinto libro es un paso por delante de wall street de peter lynch es un libro fantástico para los que no lo sepan peter lynch es uno de los gestores de fondos de inversión más importantes de la historia fue el gestor del fondo mac gillan un fondo que entre los 80 y los 90 obtuvo un retorno anual promedio del 20 por ciento toda una proeza en el campo de las inversiones ya que lo logró de manera consistente es un titán de las inversiones y por supuesto es una leyenda de wall street un paso por delante de wall street no es otra cosa que el detalle de la operativa de peter lynch como gestor como identifica las oportunidades como reduce los riesgos como elabora la arquitectura de su cartera de inversión y etcétera un montón de detalles que la mayoría de las veces cuando apenas estamos comenzando pasamos por alto este libro contiene una gran cantidad de sabiduría ahora quiero recomendar otro libro sobre warren buffett y creo que es uno de los mejores se denomina bufetología los autores de bufetología son mary buffett que creo que fue cuñada de warren buffett es decir ella estuvo en la casa de warren en sus reuniones en sus conversaciones privadas etcétera entonces esto es lo que ella intenta transmitir porque ella dice que así te encuentres a warren buffett hablando en la cocina es una gran cantidad de conocimiento y de sabiduría la que transmite bufetología es fantástico porque creo que logra unir de manera muy precisa el campo de la toma de decisiones de inversión y el campo del management recordemos que warren no solamente es un inversor sino que él es un manager porque él es dueño de las empresas entonces él tiene que armar equipos él tiene que despedir gente tiene que tomar un montón de decisiones acerca del negocio qué es lo que vende cómo genera dinero las personas que lo administran son lo suficientemente éticas disciplinadas y responsables como para trabajar con ellos o para involucrarme con ellos etcétera creo que bufetología va en ese sentido y ese objetivo lo logra de manera muy clara otro libro sobre warren es warren buffett cómo invertir para generar riqueza es un libro que te termina de aclarar el panorama después de leer bufetología es muy valioso yo soy un fanático de warren buffett sobre todo porque mi gran objetivo es crear mi propia compañía de inversión al mismo estilo de burchard hathaway de hecho es algo que ya está en marcha si alguien quiere participar sólo es que me escriba el correo electrónico y nos vamos conociendo porque será una compañía de inversión es cerrada para un grupo muy pero muy selecto entonces warren buffett cómo invertir para generar riqueza ahora vamos con otro libro de peter lynch que se denomina batiendo a wall street este libro es la continuación de un paso por delante de wall street y te comenta todos los detalles acerca de la operativa de peter y acerca de cómo llegó a convertirse en uno de los gestores de fondos de inversión más rentables de toda la historia y para finalizar quiero dejar el que desde mi punto de vista es el mejor libro de finanzas personales de inversiones y por supuesto de todo lo que tiene que ver con la gestión del dinero y se denomina dinero domina el juego o de money master en inglés este libro el autor de este libro es tony robbins creo que este libro es el más completo en el campo de las inversiones y de la gestión del dinero y de la educación financiera creo que me los he leído todos y este es el más completo y creo que la razón por la cual este libro es el más completo porque de hecho tony es multimillonario pero además además de poner sobre la mesa su propio conocimiento acerca de cómo gestionar el dinero gestionarlo a través de inversiones o gestionando a través de la construcción de negocios o de la compra de negocios tony robbins lo que hizo para elaborar este libro es entrevistar a algunas de las personas más exitosas del mundo en el tema de la gestión del dinero y dentro de este libro podemos encontrar a personajes como paul tudor jones del cual ya hemos hablado a quien invertir aprendiendo también entrevista a rey dalio el gestor del mayor fondo de cobertura del mundo que es bridge water y dalio de hecho tiene un libro fantástico que se llama principios también entrevistó a jack boggle entrevistó un montón de gente todos ellos exitosos no académicos no teóricos personas verdaderamente exitosas millonarios que se hicieron a pulso en el campo de los negocios y en el campo de las inversiones de money master o domina el juego del dinero de tony robbins es el mejor libro de educación financiera de finanzas personales y de inversiones este libro es obligatorio porque te ofrece el panorama completo acerca de cómo tomar decisiones con tu dinero cuáles son los riesgos que estás corriendo como reducir comisiones como elevar el retorno esperado a largo plazo etcétera es un mar de sabiduría este libro estos son mis 10 libros recomendados para el tema de las inversiones y de la gestión del dinero espero que hagan la magia por ustedes tal como lo hicieron para mí antes de despedirme recuerden que el próximo miércoles 4 de diciembre realizaré mi primer seminario en vivo y online con los secretos para multiplicar tu dinero durante el año 2020 es un seminario a través del cual intentaré transmitir toda mi experiencia todo lo que he logrado aprender a través de los años pero también a través de este seminario intentaré transmitir toda la sabiduría de personas con mejores resultados que yo en mi época de operador bursátil cuando era agente de bolsa pero también de mi época actual donde tengo la fortuna de conocer personas exitosísimas que al mismo tiempo han comenzado desde abajo o han comenzado desde circunstancias muy difíciles como yo trato también de exponer el conocimiento y la experiencia de estas personas creo que será un seminario muy valioso estoy completamente seguro porque es práctico basado en la experiencia cero teorías y va enfocado o su objetivo principal es generar resultados rápidamente en la vida de cualquier ser humano independientemente de su situación financiera actual o independientemente de su nivel de conocimientos financieros o independientemente de su actividad económica es decir para poner en marcha el conocimiento que encontrarás aquí no tendrás que hacer uso de tu biografía tu biografía no determinará tu futuro pero sí tu conocimiento este seminario será muy valioso será en vivo y será online y lo podrás disfrutar en vivo y en directo a través de una emisión en streaming de la cual nosotros te daremos las instrucciones de acceso y si no puedes estar el día y la hora de la emisión en vivo lo podrás disfrutar el día y la hora que más te convenga porque será grabado y te será entregado para que lo puedas disfrutar y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir hasta que el conocimiento lo puedas interiorizar ahora sí me despido si este vídeo te ha parecido valioso recuerda dejarnos un pulgar arriba y compartirlo en tus redes sociales como youtube facebook instagram o twitter si eres nuevo en nuestro canal no olvides dos cosas la primera de ellas suscribirte a él ayudanos a crecer esta comunidad y la segunda haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones si tienes algún tema que tenga que ver con el trading con las inversiones con los mercados financieros o tienes alguna biografía de un trader o de un inversionista exitoso del cual te gustaría que habláramos por favor déjalo en los comentarios también antes de que se me olvide si tienes algún libro que te hubiera gustado que incluyéramos en este listado déjalo también en los comentarios y también cuál es el libro del listado que acabamos de comentar que más te gustó y que más me gusta a mí es el money master de tony robbins y por último recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en un link debajo de este vídeo me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de invertir aprendiendo hasta pronto Y ya se ha terminado ya y ya